En el mundo del espectáculo, es muy común que la vida personal e íntima de los famosos se revele dejando salir detalles que revelan cómo son en realidad. Esta vez, le pasó a Galilea Montijo y Andrea Legarreta que fueron exhibidas por su compañero del programa Hoy, Paco Stanley, y es que durante la sección, Las Calientitas, Stanley utilizó su sentido del humor y su comedia, para hablar sobre la vida íntima de sus compañeras. Durante la sección, el hijo del famoso y reconocido Paco Stanley, QEPD, aproveó el humor para señalar que Galilea y Andrea son «muy frígidas». Paul Stanley en perra diciéndoles frígidas a la gali y le garreta a pic.twitter.com barra ozmubej4ic a Fedo Adame, arroba Adame a Fedo, 11 de enero de 2019. En el amor y la vida todo se vale, hay muchas calientitas en la vida, ustedes no lo entenderán. Porque son frígidas. Este comentario que supuestamente exhibió la vida íntima de sus compañeras, no fue del agrado de Galilea Montijo ya que se sorprendió ante lo dicho por su compañero, mientras que Andrea Legarreta decidió ignorarlo y mandar a la siguiente sección. El desagrado en el rostro de Galilea ante el comentario de Paco Stanley, fue muy evidente, y es que bien sabemos que el término «frígida» suele relacionarse con la incapacidad de una mujer para llegar al orgasmo. Por lo fría que suele ser en todos los sentidos. Sigue leyendo. ¿Vas a la feria? Estas 14 rutas de camiones te llevarán impacta escasez de gasolina a turismo. Guanajuato pierde 54 MDP en 6 días. No hagas compras de pánico. Mejor ahorra gasolina con estos tips fotos. Cautiva. Abrazos para arrancar Feria de León 2019. Se abre nuevo capítulo. Entre Boseli y Club León. ¿Habrá un fin? También te puede interesar. Entre Boseli y Club León. ¿Por qué?